¡Suscríbete al canal! Mi película nominada favorita está nominada a una categoría menor, a tres categorías menores, y me parece un insulto, es Los odiosos 8. ¿Los odiosos 8? Sí, considero mejor música, mejor fotografía y... Es una tía secundaria, parece. Efectivamente, y me parece doloroso, o sea, me parece que era necesario y se merecía con todo derecho, mejor película, mejor director y mejor guión original. Que de hecho lo ha ganado, mejor guión original en otros premios, lo ha ganado Tarantino y es que aquí ni se le nombra. Es muy triste, efectivamente. Pero bueno, yo qué sé, si es que los Oscars y los premios en general es lo que tiene. ¿Son justos? Yo qué sé, ¿qué es justo? Si son justos porque es lo que vota la gente, o sea que, bueno, unas veces les toca a otras, muchas veces nos movemos por sentimentalismo, por empatía, por tal... Yo creo que desde luego la película de Tarantino es de mis favoritas del año, sin duda. Y la he hecho de menos. Desde luego que Los odiosos 8 tendría que estar mejor representada. Tú que eres un fan del fantástico y de la escena ficción, además que lo sé, bueno, este año está Marte, por ejemplo. ¿Qué te parece que esté Marte en esta categoría? Pues me parece, dentro del género fantástico y de la ficción, Marte no es mi favorita. Mira, mi favorita, mi gran favorita es Mad Max, por supuesto, voy a tope con Mad Max. Creo que va a ser, como suelen decir la prensa, como le gusta decir a la prensa en titulares, la gran derrotada. Pero bueno, no es la gran derrotada, quiero decir, Mad Max es una película agresiva, una película de ciencia ficción, una película incorrectísima, una película que debe tener diez líneas de diálogo. Quiero decir, es una película hecha para que no consigan ni una sola nominación a los Oscars, y tiene diez. O sea que, aunque no se llueve ninguna, no podemos hablar de la gran derrotada. No, además ya es un triunfo estar ahí, teniendo en cuenta el género que es, ya es un triunfo, desde luego. Efectivamente. Pues te quiero proponer un reto, si te parece bien. Te voy a hacer tres preguntas y me respondes dos de tres, te voy a hacer un regalo, ¿vale? Ah, ok. ¿Cuál es la película de todas este año la más nominada? La más nominada es El Renacido. Muy bien, una. ¿Cuál de estas películas está nominada por Charlize Theron de las nominadas este año? ¿Por Charlize Theron? Sí. Perdón, ¿que Charlize Theron está nominada? No, Charlize Theron no está nominada, pero una de sus películas sí. ¿Termina de las películas? Exacto. Mad Max. Mad Max, por favor. Efectivamente. La voy a la tercera, aunque ya lo ha ganado. Sí. De estas películas hay una que es de unos periodistas que hicieron una investigación por los primeros Pulitzer. ¿Qué película es? Bueno, tres de tres, el único que lo ha acertado hoy, ¿eh? ¿De verdad? Perfecto. La gente viene aquí muy desinformada. No, bueno, pero... Bueno, yo te voy a dar un regalo. Dame, dame, dame. ¿Qué es? Bueno, espera, te voy a dar mejor las otras. Esta es mejor, que yo creo que te van a gustar más. Toma. Son unas gafitas. ¿Puedo elegir? Puedes elegir, sí, sí. Puedo verlas. Queridos amigos de Movies, noche de Oscar. Os lo vais a perder. Espero aguantar despierto hasta las 6 de la mañana. Me pagan por ello, pero no prometo nada. Gracias. 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 Gracias.